Bienvenidos a este espacio de Canal Claro en donde platicamos con sus estrellas favoritas. Hoy quiero compartir con ustedes una entrevista con Playa Limbo. La exitosa banda pop acaba de lanzar Ojos Estrella, el primer sencillo de lo que será su próximo álbum y el inicio de una nueva etapa musical. Vamos a ver qué nos contaron de esta nueva producción. ¿Qué tal amigos? Hoy contamos con la presencia de Playa Limbo. ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos. Aparte todos muy combinados, me encantó el look de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Oigan, qué mejor manera de empezar el año que estrenando música nueva. Y más con este sencillo que tiene un nombre tan peculiar, Ojos Estrella. Cuéntenme de qué va este tema. Pues Ojos Estrella obviamente es una canción de cuando alguien te llega a ti de muchas formas, que sientes una conexión que trasciende, ¿sabes? Como algo solamente físico. Y yo creo que cuando logras conectar con alguien así, ¿sabes? Lo típico de en los ojos, en la mirada se te ve algo. Es un poco eso. Y también creo que queríamos hacer una canción que hablar acerca de estas conexiones que de pronto son instantáneas, pero que sientes que lo has conocido a esa persona desde hace un montón de tiempo, que se siente natural y que es recíproco. Creo que algo padre de Ojos Estrella es que es una canción donde se sabe que a las dos personas les tocó de muchas formas. Muy bien. Y grabaron también un video musical para Ojos Estrella en Mérida. Me estaban contando un poquito que no fue el único video que grabaron en Mérida. Grabaron cinco videos. Cinco videos. Y salen todos en este video con la misma chica. ¿Cómo es esto? Cuéntenme, por favor. Pues haciendo opininos porque la verdad no ninguno de nosotros actuamos. Entonces de repente estábamos todos medio nerviosos. Bueno, creo que al final sí se ve natural, pero se trataba de un poco de eso, ¿no? De que estábamos todos como con la protagonista por este tema de Ojos Estrella. Oye, ¿y quién se quedó con la chica? Siempre me quedo yo. Trabajar con un equipo como el que tuvimos en esos días en Mérida es un privilegio. Gente siempre con toda la predisposición para que todo saliera. Como dices, hacer tantos videos en pocos días es muy difícil, pero si tienes un equipo coordinado, como fue nuestro caso, al final salen las cosas. Y Mérida además te ofrece un sinfín de locaciones hermosas. Y pues aprovechamos todo, ¿no? La verdad es que los resultados son buenos. Como dice Jorge, tuvimos que hacer un poquito de actores, pero no nos costó porque estamos muy bien dirigidos. ¿Qué faceta vamos a conocer ahora de Playa Limbo en este nuevo álbum? Cuéntanos. Bueno, este disco, como te había mencionado, ya quisimos volver a nuestras raíces más pop. Y bueno, nos dimos a la tarea de buscar a un productor que le diera ese toque. Y dimos con Edgar Huerta, que es el tecladista y productor de Vela Nova. Y bueno, a este disco, él se encargó de llevar la batuta, ¿no? A nuestras raíces más primitivas. Buenísimo. ¿Cuántas canciones va a tener este nuevo álbum? ¿Tienen alguna colaboración con algún otro artista? ¿Qué nos pueden así adelantar así un poquito? Sí te voy a adelantar que son 10 canciones. Sí hay una colaboración y esperamos que haya otra. Aunque la verdad es que nos ha gustado mucho este experimento también como de nuestro álbum. Sacar nuestras canciones y más adelante hacer colaboraciones como lo hicimos con los rumberos o con Calimba. Que no pertenecen al álbum, pero sí nos gusta. O sea, Playa Limbo también nos... La verdad es que siempre nos ha gustado hacerlo. Hay unas baladas muy bonitas, muy fuertes. Es la primera vez que Playa Limbo abordamos de una manera súper respetuosa de temas tan fuertes como la depresión o la salud mental, por ejemplo. También hay unas canciones mucho más frívolas como... ¿Ahí va a decir el nombre? ¡Casi! ¡Casi! Bueno, sí lo voy a decir. Probablemente sea el próximo sencillo. Se llama Ahora Cero y habla literal de esos momentos donde la pasión es tan fuerte por no decir otra cosa y que no puedes aguantar llegar a algún lugar para echar los besos con el novio y terminas en un auto. Creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Oigan, y Ojos Estrella, si pudieras dedicársela a alguien en el presente o futuro, no necesariamente una pareja, ¿a quién se la dedicarían y por qué? Jazz, ¿tú a quién se la dedicarías? Yo creo que a mi hermano cuando nació, yo ya estaba grande, tenía 12 años y me tocó vivirlo como adolescente y la primera vez que vi sus ojos y fueron mis ojos estrellas. ¡Ay, qué lindo! Totalmente a mi madre. Mi madre tiene unos ojos, bueno, como los de las madres de todo el mundo, ¿no? Pero la verdad es que sí, los ojos de mi madre he encontrado siempre mucho apoyo, mucha esperanza, mucho cobijo. Entonces, desde luego, para mí son sus ojos, ¿no? ¿Cerdán? Mis hijos, sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos. ¿A los dos? Sí, yo creo que la alegría y la inocencia que despiden los ojos de los niños es algo muy bonito. Tengo un sobrino que está pequeñito y como dice Servando, sí tienen una mirada que te impacta, ¿no? Cuando están sin filtro, digámoslo así. Muy bien. ¿A quién se la dedicarías? Híjole. Ya que todos dijeron así como niños, creo que mi sobrino, que aparte tiene unos ojos azules espectaculares, creo que sería mi sobrino Manuel. Ay, qué lindo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les deseo el mejor de los éxitos y pues ya espero con ansias este nuevo álbum. Muchas gracias. Gracias, Dios. Sigan muy de cerca la carrera de Playa Limbo que promete muchas sorpresas para ustedes. Y recuerden que si quieren ver más entrevistas, solo tienen que suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos vemos muy pronto.